Solo faltan unas horas para que el cielo sea invadido por Cuadrántidas, meteoros que proporcionan la primera lluvia de estrellas del 2017. Un fenómeno natural que se ve cada cinco años coincidiendo con el paso del asteroide 2003-EH1, por lo que el horario favorece a las zonas occidentales de América del Norte y las islas a través del Pacífico. Es uno de los espectáculos luminosos en donde, de acuerdo con la Organización Internacional de Meteoros, la Tierra pasará a través de la corriente de restos del cometa EH1, produciendo una lluvia de luces conocidas como las Cuadrántidas. Estrellas que son de las más intensas y fugaces, produciendo normalmente meteoros a una tasa de más de 100 por hora desde un punto en el cielo cercano a la estrella del norte. Las lluvias de estrellas son partículas sólidas provenientes del espacio relacionadas con los restos que dejan los cometas al acercarse al Sol. Será un gran show para quienes decidan dirigirse a un lugar despejado y estar dispuestos a mantener su mirada en el cielo y no perderse del espectáculo. La próxima vez que aparezcan las Cuadrántidas en el cielo será hasta el verano de 2022. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.